Cada día alguien me habla de ti, intentando sacar el dolor de mi alma Cada día alguien me habla de ti, intentando explicarme que ya no volverás Pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todo se va Tú caminas despacio entre mis sueños y en la luz No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas, cuando yo despierta, tu ausencia vendrá Cada día alguien me habla de ti, y me dice que el tiempo es una rueda de rango Cada día yo podría vivir, después de tocar fondos y miradas también Pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todo se va Tú caminas despacio entre mis sueños y en la luz No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas, cuando yo despierto, tu ausencia vendrá Pero de noche, cuando ya no hay luz, cuando todo se va Tú caminas despacio entre mis sueños y en la luz No eres solo un recuerdo, yo te siento tan cerca que pareces real Y después te vas, cuando yo despierto, tu ausencia vendrá